El vigésimo octavo curso de sociolingüística de la NUCIA arrancaba este fin de semana en la SEU universitaria con 40 alumnos. Este curso se desarrollará también el próximo fin de semana del 6 y 7 de noviembre. El curso de sociolingüística es una de las actividades del doctorado internacional que se desarrollará este curso 2015-2016. Un total de 18 ponencias y 30 horas lectivas componen esta vigésimo octava edición del curso de sociolingüística NUCIERA. Estos cursos son la actividad decana de la Comunidad Valenciana con más de un cuarto de siglo de vida. En esta edición los profesores de infantil primaria y secundaria han tenido la matrícula gratuita gracias a la intermediación del Instituto de Ciencias de la Educación.